Las autoridades que encabezan la planificación para la distribución de la vacuna han informado las fases en cómo serán aplicadas, asimismo quienes estarán dentro de cada uno de los grupos, dando prioridad a los trabajadores en general de la salud, tanto en el sector privado como en el público, los cuales deberán estar bajo el censo establecido para poder acceder a la dosis. A la fecha del 5 de febrero, el censo que se tiene de los trabajadores de salud públicos es de más de 36.000 trabajadores censados con su nombre, su edad y su sitio donde labura. Y de la seguridad social se tienen aproximadamente 6.900 trabajadores de salud censados. Cabe aclarar que hay aproximadamente 1.800 trabajadores de salud que laboran tanto en la Secretaría de Salud como en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero que fueron censados, solo son censados en uno de esos dos sitios, para fin de no duplicar. Con el caso de los trabajadores no públicos que se tienen estimados, con base a toda una revisión que se hizo de los colegios profesionales y en el número de establecimientos de salud no públicos que son más de 2.890, se estimó que estos trabajadores son aproximadamente más de 33.000, de los cuales a la fecha solo se han censado 9.800 trabajadores. La vacunación a nivel nacional se ejecutará en un gran despliegue, que salud tiene planificado en tres fases para poder abarcar a toda la población elegible. En dicho cronograma no se encuentra el gremio periodístico, aunque este está dentro de uno de los empleos con más riesgos al contagio. Tanto los periodistas como los camarógrafos están considerados en el grupo de riesgo de trabajadores esenciales, por la labor que realizan y que están en contacto con la población que se movilizan a hospitales. Pero todo dependerá de la cantidad de dosis que reciba la Secretaría de Salud si van a poder ingresar en los vacunados en el segundo trimestre o los que serán vacunados hasta el tercer trimestre. Y es que ya en el área de comunicaciones se han contabilizado diversos fallecimientos a raíz del COVID-19, siendo el último la muerte del reconocido periodista Nelson Flores, que lamentablemente perdió la vida a raíz de este virus. Es por ello que muchos miembros de esta honorable profesión piden ser incluidos, por lo menos, en una de estas fases. Es inevitable que nosotros también como periodistas que estamos ejerciendo esta labor para informarle a la población dueña en la aplicación de la vacuna. Yo digo que sería necesario para que nosotros como periodistas no nos contaminemos y también no contaminemos a nuestros seres queridos como nuestras familias. Nosotros somos los que tenemos que andar ahí pues graficando, reportando a los medios, a nuestro público. Y creo que debería de ser también en la misma línea que van a estar los médicos, las enfermeras, personal auxiliar de enfermería, también nosotros, los medios de comunicación, los camarógrafos, los que caminan con los periodistas, los motoristas, gente que está también involucrada en lo que los medios de comunicación debería de estar ahí. También deberían de tener en cuenta que nosotros somos importantes también. Se debe de priorizar en aquellos grupos que estamos prácticamente acompañando al cuerpo médico en la primera línea, porque sin nosotros no habría información, la gente no sabría cuál es el avance de la pandemia en nuestro país y también no estaríamos monitoreando y garantizando que la vacuna llegue a aquellas poblaciones que más lo necesitan. Según información que maneja el Estado, el país ya tiene asegurada la vacuna para la población hondureña a través de los mecanismos COVAX-GAVI, una donación de 1.981.000 y en las compras nacionales 1.981.000 y para la población programada a vacunar por el Instituto Hondureño de Seguridad Social 700.000, de las cuales hasta el momento no hay una fecha exacta en la cual puedan tocar el territorio hondureño. En cámara, Javier López para Canal 6, les informó Yemi Aguilera.